Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches les decimos a todos ustedes donde estamos llegando vía internet por RadioTVColombia.com Nos encontramos en las instalaciones del Palacio Judicial de la ciudad de Tunja Como todos se han enterado, Azonal a nivel país se encuentra en paro Nos encontramos también con el Vicepresidente de Azonal aquí en Boyacá, Don Uriel Le damos la bienvenida a nuestro micrófono, Don Uriel ¿Y qué está buscando Azonal con este paro? Le agradezco en primer lugar su gentileza por darnos la oportunidad de dirigirnos a la sociedad en general que en últimas es el destinatario final de nuestra labor Nosotros estamos buscando desde hace mucho tiempo, como lo hemos reiterado una nivelación salarial que se fundamenta en una ley marco que es la ley cuarta del año 1992 la cual se generó con principios de equidad, de igualdad y de justicia pero a través del tiempo hemos logrado todo lo contrario desarrollar un desequilibrio en la rama judicial en la medida que dentro del sistema judicial hay funcionarios de las altas cortes que devengan salarios desorbitantes de 23, 19 millones mientras que un citador, un funcionario de la administración judicial que desempeña una labor supremamente importante para el sistema judicial se gana 800 mil pesos, un millón Nos hemos preocupado a través de todo eso, de la lucha de los 20 años por tratar de acortar esa brecha de lograr una nivelación salarial que compadezca con esos verdaderos principios judiciales con el espíritu de la ley que era la equidad, la igualdad y la justicia y no todo lo contrario En este momento llevamos 18 días de paro y nos hemos encontrado con algún ofrecimiento del gobierno que si bien para nosotros tampoco lo podemos desechar porque en el caso mío lo considero que es significativo pero falta la puntada final que es darle los vicios primero de seriedad y concretarlo en un pacto, en un acuerdo que se compadezca y que solucione las aspiraciones que la rama judicial tiene para solucionar de una vez por todas primero el conflicto para evitar que la justicia siendo un servicio tan esencial se esté paralizando a cada momento por estos motivos y en segunda medida para lograr un bienestar y un desempeño, un desarrollo digno para los operadores de la rama judicial Don Uriel, ¿qué respuesta ha dado el gobierno en concreto? Veíamos que ayer, antier estuvieron en Bogotá estuvieron en la manifestación ¿Qué se consigue con esto? ¿O no hay miras que se consiga algo muy pronto? Sí, nosotros no somos escépticos Pues el gobierno inicialmente hizo unas ofertas que si bien no cobijan, como digo, todas las expectativas pues tienen algunos visos halagadores y algunos visos optimistas por ejemplo el hecho de estar ofreciendo un billón 220 mil para solucionar el problema para nosotros en cierta forma es un aliciente pero falta, como le digo, dar las puntadas finales y entre otras cosas que la ministra o que el interlocutor del gobierno tome una personalidad de mayor seriedad de mayor compromiso, de mayor capacidad de mayor intención para solucionar el conflicto ¿Qué nos falta? Nos falta precisar los términos de solución a qué plazos, en qué porcentaje en la medida que la aspiración de nosotros esencial es cerrar la brecha entonces en ese caso aspiramos que la nivelación se haga por lo bajo que se inicie por los citadores por los compañeros que tienen los menores salarios y de ahí en adelante se empiece a solucionar en lo que nosotros llamamos un método ponderado que al de abajo se le dé más y al de arriba se le dé menos para que, repito, trate de equilibrarse un poco el sistema de remuneración de la rama judicial Bueno, queremos agradecerle a don Uriel estos minutos que nos ha concedido Ustedes ya saben cuál es la inquietud que se tiene aquí en la zona Gracias por haber aceptado esta invitación Bueno, muchas gracias a ustedes y esperamos que esto se solucione pronto para bien de nosotros y para bien también de la sociedad Bueno, y a ustedes los invitamos para que continúen con Muy Buenas Tardes